Hola que tal amigos mi nombre es Eduardo Ortega y en este video les traigo el unboxing de este parlante número 15 de la marca Kumacus se trata nada más y nada menos que del QS15 2800 si te gusta la idea no te despegues de la pantalla y regresamos después de la intro y mis amigos si ustedes adquieren este parlante de esta manera es como les va a llegar a sus hogares he retirado ya la cinta para no hacer muy largo este video ya que este es un parlante bastante grande y bueno aquí nos va a tomar un poquito de tiempo quitar la cinta pero quiero que ustedes vean como les va a llegar su producto como viene protegido en fin así que vamos a abrir por aquí vamos a abrir acá y aquí bueno ahí se ve perfectamente ustedes pueden ver como viene el parlante vamos a quitar esta protección que trae aquí vamos a quitar este plástico de ese acá y como ustedes pueden ver mis amigos el parlante viene súper protegido ahí lo pueden observar bien así que voy a hacer digamos un pequeño pause para sacar eso ya que este parlante es un poquito pesado como les había comentado y volvemos en un momento y mis amigos aquí tenemos nuestro parlante de 15 pulgadas de la marca Kumacus no se preocupen ahorita les acerco la cámara es para que ustedes lo chequen así el parlante totalmente completico vamos a mostrárselo acá de la parte trasera y ahorita lo vamos a ver un poquito más al detalle ustedes pueden ver tiene un imán bastante responsable vamos a acercar un poquito la cámara para chequear un poco más al detalle nuestro parlante en este parlante vamos a contar con una bobina de 4 pulgadas lo que lo hace un parlante ideal para bajos vamos a tener un diámetro de 15 pulgadas vamos a tener una potencia rms de 800 watts vamos a tener una potencia máxima de 1600 watts y vamos a contar con una impedancia de 8 ohms también vamos a tener una sensibilidad de 99 dB lo que me parece es muy bien y sobre todo si lo que estamos buscando es presión sonora vamos a tener una frecuencia desde los 45 Hz a 1.5 kHz vamos a contar con su cono de cartón como ustedes pueden ver es bastante rígido vamos a contar con la campana en aluminio su imán es en ferrita a ver si lo pueden ver ahí bien aquí tenemos el de fogge como ustedes pueden ver tenemos una imagen bastante responsable y las borderas son a presión lo que nos va a facilitar su conectividad y mis amigos esto ha sido todo por el día de hoy si te es interesado en adquirir este parlante aquí en la descripción del video te voy a dejar los números de contacto para que te comuniques vía whatsapp directamente con la empresa Kumaku y así puedas salir de cualquier inquietud o duda que tengas o si tienes algún proyecto o algo en mente recuerda la asesoría es totalmente gratuita así que puedes escribir con confianza aquí en los números de whatsapp que te estoy dejando aquí en la descripción del video en el caso de que estés en la ciudad de Barranquilla no te preocupes porque Kumaku tiene puntos de venta en tu ciudad aquí también te voy a dejar los números de contacto para que te comuniques vía whatsapp recuerden que Kumaku tiene plan separe tiene pagos contra entrega lo que te va a facilitar la adquisición de tus productos y puedas realizar ese proyecto que tienes en mente así que no siendo más mis amigos esto ha sido todo por el día de hoy si te gustó este video no olvides regalarme un like suscríbete a nuestro canal haz que en la campanita para que te lleguen nuestras notificaciones comparte este video con algún amigo que pueda estar interesado del tema compártelo también en tus redes sociales de esta manera nos estarás ayudando a seguir generando más contenidos como este ya que gracias a ustedes que nosotros existimos no siendo más les envío un fuerte abrazo y nos vemos hasta la próxima chao chau chau